¿Tú sabes por qué yo no me he ido de esta casa? ¿Por qué? No sé, te estoy preguntando a ti. Yo lo único que te voy a decir es una cosa. Como tú sigues con tu indiferencia, ¿tú sabes lo que va a pasar en esta casa? No, no sé qué va a pasar, qué va a pasar. Yo tampoco sé. Esto es invivible así, chicas. ¿Tú sabes qué? O el Cholito se va de esta casa hoy o se voy yo. ¿Se voy yo? ¿Usted va a decir que me voy yo? Bueno, vete con tu hermano. No, no, no. Una vez por todas. Basta. Que te vas tú. Me tiene harto ese Cholito, no hace nada. No hace absolutamente nada. Es más, si Cholito se va de esta casa, también me voy yo. ¿Tú también te vas? Sí. ¿Y para dónde? Uy, yo tampoco sé. Además te voy a decir una cosa. El Cholito tiene aquí un jolgorete. Anoche estaba donde la pérfida esta y esta le estaba haciendo un stripper en el cuarto. Y porque yo estaba viendo y yo gritaba que se lo quite. Este es el delantal, mi boña. El delantal, sí. Igual, basta, chicas. El Cholito, mira. El Cholito esta mañana lo mandé a vender unos CD. 50 CD. Porque él sí se estaba ganando la vida limpiando vidrio, pero vino la beba roja y me rompieron la vida. Ahí está. Ahí le quitaron el trabajo. Y le estaba ganando. ¿Y tú estás viendo? ¿Y tú estás viendo? Los mandé a vender CD para ver si trae algo para la casa. Es que ustedes me voy. Oye, el hombre... Oye, el hombre... El artista coge lucha en el peor. Hablando de cuentos, una pregunta que te interesa. ¿Y los malditos rulitos que tú tenías? ¿Qué te hiciste tú en el pelo? No, no, pero tú sabes que los artistas... Villalona, Juan Luis Guerra, Romeo... La gente que somos reconocidos siempre nos cambiamos de mundo. Una pregunta. ¿Qué sirve para los piojos? Perdón, ¿qué tú lo quieres sacar de esta casa? Tengo un riadero. Una pregunta. ¿Y los CD? ¿Vendió los CD? Todos. No, no, pero antes de eso no. Para que ustedes vean... Para que ustedes vean... Salí a la calle, pero uno tiene que esforzarse y tocar puertas y hacer... Me sonaron en dos emisoras. Me sonaron en dos emisoras. ¿Viste? Me sonaron en dos emisoras. ¿En cuál, en cuál, Choli? O en Independencia. Ay, diablo. Lo que suena ahí se pega porque se pega, mi amor. Yo pensé que un hombre tan chiquito como RJ podía sonar uno trompone tan duro. Ese hombre me dio trompa en Independencia. Y no solamente eso. Óyeme, del trompón que me dio, óyeme, yo pasé por primera. Y por morta. ¿Qué? Pero no fue que me llamaron. Fue cuando él me dio trompón y me fue. Fui pataleando. Ay, chiquito. Ah, está bien. Es que es un inútil. Porque es deliciosos. Ajá, los CD por lo menos los vendiste. Ajá, vendan los CD. ¿Cuántos CD yo me llevé esta mañana? 50. Ya, no hay un descuadre porque yo traje 53. Está bien, lo que es un inútil. Mira, te voy a decir una cosa. Cholito, basta. O se va el Cholito o se voy yo. ¿Qué me voy yo? También vete con él de una vez por todas. ¡Ese dice! ¡Ese vaya! ¡Fuera! Usted me está botando de su casa. Te estoy diciendo que te vas, ya. Usted es como el dueño de esta casa. Son 17 añitos, tú. El Cholito no. El Cholito sí, se tiene que ir. No, está bien, no, está bien. Escusa, señores. Ay, Dios. Hay que ser coherente. Él es el dueño de esta casa. No. Él es el dueño de esta casa y puso una decisión que o se va él o me voy yo. ¿Eh? No, todavía no hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. O tal, usted, usted que paga su casa. Yo no quiero un egoísta. Bien, me lo dijo mi mamá. Que no me tiran conmigo. Este abogado es triste. Que se vaya. Esto es el solano que la paleta llena la gema. ¿Para qué te lo dije antes? Yo te lo dije, amigo. Ay, Cholito, no se vaya, por favor. No se vaya. No, mi amor. Chacha, no. Párate ahí, párate ahí. Párate. Párate ahí. Párate ahí. Manita, ese es el bulto mío, ¿verdad? Sí, ese es tu bultico. Con ese bulto fue que yo vine del campo y entré esta casa. Sí, con ese bulto. Pero, mira, si tú no pames la maleta, echa la hilaza. Párate ahí. Párate ahí. Para que todos a ti no somos iguales. Está bien. Para que todos a ti no somos iguales, echa tu ropa y te regalo mi bulto. Me está haciendo bullying. Me está haciendo bullying. Eso es sentido del humor. Qué bullying, muchachos. Espérate, espérate. Buena gente, regalándote su bultico. Cucho. ¿Qué estás haciendo? Voy a tener que matármelo arriba ya, porque... ¿Champuón? Esos son como chiripas. No, mire, recoge su ropa, porque usted... Ay, buena. Buena, buena. Buena. ¿Usted es Cholito? La que te parió. Mira, asqueroso. Ojalá tú se asombra el Cholito. Quítate de ahí. ¿Cuál es Cholito de los dos? Yo, yo, señor. Ay, bachatero dominicano, artista, reconocido, sí, de la gente buena de aquí. Mira, lo que pasa es que yo vengo en representación de la Junta de Vecinos. A no, si es cobrado un baile en este. A no, si es montamos una tarima y queremos que tú subas primero... A no, si es montamos tarima, soy yo. A no, si es montamos tarima, soy yo. A no, si es montamos tarima, soy yo. ¡Ya! Si te interesa, escúchame, escúchame, escúchame. Repítese de nuevo para que se escuche. Díselo, queremos que... Que tú subas primero que yo, Evera. Si te interesa, Cholito. A ti no te van a llamar ni para que subas primero que Chicho Severino. A ti, a ti, a ti. Pero dime rápido. No, 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 tú sabes que... Bueno, esto debimos hacerlo en el vecino. En vista que yo estoy en reparación... ¿Podemos hablar aquí mismo? ¿Cuánto tú nos vas a quitar por eso? ¿Cuánto? Y tú te vas a ir porque te dije que eran ocho mil pesos. No, Cholito, ocho mil pesos no. Oh, pero... Cualquiera, dime, porque dime. Está mucho, Cholito, el ajuste de vecinos. Tranquilo. Si el ajuste de vecinos no lo voy a hacer, lo voy a hacer por tres mil pesos. Porque yo soy el ajuste de vecinos también, ¿verdad? Yo soy yo. Yo te voy a decir la verdad. Hay mil pesos. Mil pesos. Mil pesos. Mil miserables. No, pero si tú no quieres, yo entiendo. No, yo lo voy a hacer porque yo soy humilde, oíte, por eso. Yo lo voy a hacer porque yo soy humilde. Sí, tú subes primero que yo, Evera y ya. Sí. Yo también lo tengo que hacer, porque también uno tiene que tener su exigencia. Hay agua, ¿verdad?, en la tarifa. Sí, sí, hay agua, ¿verdad? Hay agua. Sí, hay agua. Sí. Y tú, usted que antes, si el sonido suena nítido, porque yo no quiero subir a la culada, mira arriba. Yo comienzo y pago en ese requinto y que le dé pa' allá. No, 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 no. Es pa' que yo, Evera, encuentre a esa gente, mira, ese público descendido. Cholito, espérate, Cholito, que tú no vas a cantar. Mira, yo el diablo, dime. No, tú no vas a cantar, lo que pasa es que en la tarifa se me desprendió una cosa y queremos que tú subes las claves antes de que suba yo, Evera. Sí, pa' que no se me caiga y no se me cae ese hombre. Chavo. ¿Te sientes bien? Eso que tú me estás haciendo se le dicen bullying aquí hoy. ¿Tú sabes por qué yo no agarro la misma y recojo todo mi ropa y me voy de esta casa? ¿Por qué? Porque voy a aclarar esta misma yo, Evera, Evera. Sí, 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 sí.